Hola Scorpio, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo. Scorpio, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias y buenos augurios. Recuerda, signo de Scorpio, que en esta lectura me estoy enfocando en tus energías, así que bueno, sacando una cartita, te ha quedado la cartita de la creatividad, ¿vale? Y claramente estamos en un signo, ahora mismo están las energías en un signo de fuego y esto, quieras o no, remueve eso de la persona que tiene lo que es la creatividad, su niño, su niña, que claramente si una persona, pues vamos a decir, como que no está muy de acuerdo con su niña, su niño, la creatividad que viene a ser un poquito difícil de desarrollar en su totalidad, porque viene de eso, es que viene de eso, de lo que es la casa 5, que tiene que ver con eso. Por lo tanto, a veces, si por ejemplo, yo no sé cómo explicarte, si por ejemplo, que tengo algún tipo de don, tengo algún tipo de habilidad heredada, vamos a decirlo así, pero al mismo tiempo que tengo lo que es la casa 8, lo que es la casa, por ejemplo, 12, en un desacuerdo, que no está sana esa energía, ahora mismo como que no, que está un poquito revuelta, por lo tanto, esa cosa de buscar el oculto en mi mundo psíquico, en mi mundo espiritual, lo que es la casa 9 también, por lo tanto, va a ser un poquito difícil, siempre me va a dar miedo y voy a tener mucha dificultad a la hora de acercarme a ese lado. Signo de escorpio, esta carta te está diciendo que tú estás en una etapa ahora mismo de tu vida en la que realmente necesitas de esto, hasta por ejemplo, decorar un árbol de navidad, lo que sea, es que se necesita de esto a diario, hasta la hora de vestirte, a la hora de peinarte, hay mucha gente a la que le da igual, pero de manera subconsciente siempre te quedas un ratito ahí, ¿qué bolso voy a llevarme? Si eres una mujer, si eres un chico, pues también necesitas desarrollar esto. Estas actividades signo de escorpio que a ti te gustan y que te aportan ese bienestar, como si es pintar, bailar, cantar, lo que sea, hazlas, ¿vale? Hazlas la creatividad de esta, ¿con qué te sale? ¿Con qué te sale? Signo de escorpio y hazlo, hazlo, ¿vale? Busca en tu casa cinco que tiene que ver con eso, porque es la manera de explicar, la manera de sacar a la luz, porque yo soy desde ese niño que digamos, ¿ok? El sacarlo a la luz que tiene que ver con eso, a ver si no está bien, a ver si hay algo, no sé, hay algún tipo de, hay algo que vas a descubrir, porque hay mucha gente que no sabe qué es lo que se le da bien, que digamos. Entonces, pues estás en una etapa en la que vas a necesitar de esto, porque esto te va a hacer, vamos a decir, diferente, te va a hacer ver signo de escorpio como único, original, único, ¿vale? Yo no sé a qué te dedicas, pero que esta carta claramente te está diciendo no te dejes llevar por la moda, no te dejes llevar, vamos a decir, por el rebaño. Bueno, claramente, pues hay mucha gente a la que le gusta, pues claramente no, si hay una ola, vamos a llevar esa ola hasta el final, pero en esta ola podrías hacerlo a tu manera, hacerlo a tu manera y que el éxito sea por dos, no sé, a qué te dedicas, no sé qué quieres hacer con tu vida, pero que esto por algo te ha quedado así. Vamos allá, signo de escorpio, recuerda que esto es muy general y en el caso de que no te esté aplicando, por favor, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Vamos a sacar este tarot, a ver qué te dice. Mucha decepción, mucha decepción y mucha espinita clavada porque algunos de vosotros habéis sido o sois ese tipo de persona que arropa mucho, demasiado, ¿vale? hasta el punto de agotarse. Vuelvo a decir, has sido o eres. Hasta agotarse porque toda su habilidad, toda su energía, su dinero, su tiempo, esfuerzo, amor, todo se lo está dedicando a los demás, ¿vale? Y siempre por una cosa muy tonta, por una cosa insignificante, por una cosa que a lo mejor que ni existe, te la acaban clavando y siempre tú terminas siendo el malo de esto. Así que bueno, signo de escorpio, vamos a ver. La carta de Aries, por si te dice algo, el 6 de copas, 9 de bastos y la carta del carro. Pues parece ser, signo de escorpio, que para algunos de vosotros como que nada más necesitáis un empujón para obtener algo que te va a aportar mucho éxito en esta tierra, ¿vale? La carta de Aries que tiene que ver con lo que es la casa 1, el yo soy hacia los demás, que tiene mucho que ver con lo que una persona ha vivido de pequeño de pequeña, cosa que le hace ser como es, como es todo el mundo, como ha sido durante muchos años de su vida. Porque es que tengo aquí la energía también de 6 de copas. Mira, signo de Aries, aquí, que tu energía aquí, estás como, estás alerta, estás atento, es como que estás, que no quieres que algo pase, que estás queriendo que algo vaya hacia adelante. Quieres ayudar a una persona que evite una serie de cosas, de eventos, de actitudes. Es como que te veo luchando y luchando y luchando y te veo con una energía de persistir. Y en tus lecturas en general ya te ha quedado mucha vez que contigo no se puede. Es que con una energía así, claramente no se puede. Y disculpa que te lo diga así, pero tu peor enemigo siempre ha sido algún tipo de familiar, de amistad, o la gente cercana, cercana, cercana. Y eso desde muy pequeño, desde muy pequeña. O sea, tu manera de ser hacia los demás, siempre en tu mirada había algo que, bueno, a la gente, a alguien, le apareció aquí el diablo, el malen, no sé qué. Pero claro, todo lo que da miedo, y más con la energía de Aries, es la energía del rebelde, el hacedor, el que rompe cadenas desde bien pequeño, pequeña. Desde bien pequeño o pequeña, signo de Aries. Y claramente, como te he dicho antes, a de Aries no disculpa de Scorpio. Si lo ha dicho antes, me disculpo. Como te he dicho antes, la gente con una energía de rebelde, como está viendo que está rompiendo cadenas y creencias y cosas con su vida, con su vida, pero de alguna manera se piensa que lo que tú haces con tu vida va a tener algún efecto negativo en la de ellos, como si es un no me gusta, ¿vale? Y esto lo que hace la gente en general es querer hacerte cambiar de idea. No va a lograrlo, pues querer hacer que te sometas, imposible. Por lo tanto, lo que voy a hacer es rajar de ti, hablar de ti, marginarte, apartarte, etiquetarte, llamarte de todo. Para ver si así, no sé, llego a satisfacer un poquito este miedo y esta cosa que tengo aquí. Terror y horror, es lo que te tienen porque eres diferente. Bueno, por algo naciste como naciste, como Scorpio, pole. Vale, te veo una situación, signo de Scorpio, que probablemente que tenga que ver con una persona que ha sido tu karma durante mucho tiempo, que se está repitiendo. Pero aquí te están diciendo que va a ser la última batalla. O sea, la carta de nueve de bastos te está diciendo, ya sé, que estás cansado, que estás que no puedes, que esta situación se te está haciendo pesada, no lo siguiente, pesada, hasta te recordar. Es como dices, qué pereza y qué cosa y qué asco y que de todo y que me dejen que desaparezcan ya. Por favor, ¿vale? Pero esta va a ser tu última batalla por algo. La energía de te bastos en general tiene que ver con eso, eso que hemos hablado al inicio. Es algo que es la pasión en uno mismo y creatividad, pero que también que tiene que ver con la actitud. Es como que te ha costado mucho llegar hasta el punto en el que estás ahora mismo y como de repente que vuelve algún gracioso, alguna graciosa siempre con el mismo chiste, pues ya no hace gracia, ya no me hace ninguna gracia. Pero al final, la carta del carro que tiene que ver si no de Scorpio, y esto supone para muchos de vosotros un cambio tremendo, porque tiene que ver con la energía, con la relación con tu mamá o papá, ¿vale? Porque viene a ser muchas veces esa persona que viene a desafiar. Scorpio yo lo veo así, claramente no todo el mundo va a ser igual, pero por algo naciste como Scorpio. Y en tu energía siempre está el desafío, con una energía muy fría, es como en plan, esto es lo que es y no lo voy a discutir. Desafiante y poderosa esa energía, ¿vale? A desafiar una figura materna o paterna o ambas que han heredado un karma y se supone que tú tienes que seguir en el mismo carril y dices, pues salto, me piro de aquí. Y te digo que esto tiene que sacarte de tu zona de comodidad. A lo mejor hasta ahora has hecho muchos cambios, pero que has intentado estar, es como si de repente no me gustan los ruidos en mi mente, mis emociones, hay mucho silencio y no soporto los ruidos ya, por lo tanto, pero es que tengo que estar en esta situación porque está mi hijo, porque está la pareja. Vaya como un rato de que te voy a decir, pues te vas a tener que ir de ese ruido, como si es hablar, gritar, no te invito a eso, no sé, hay que salir de esa zona de comodidad, hay que terminar y hay que finalizar, porque se te viene mucho éxito en tu vida en general y en tu paz. Vamos allá. Caballero de espadas, la energía de Sagitario, por si te dice algo, si no, deja la parte, y la energía de Tauro, pues mira, en primer lugar, aquí tenemos a una conexión divina que ya está en tu vida o que va a estar en tu vida, esto que podría ser tu pareja, tu hijo, tu hija, quien sea, una persona con la que realmente tú tienes mucha, mucha cosa, mucho acuerdo espiritual o mucha paz, mucha afinidad, vamos a decirlo así. Veo las energías de unas comunicaciones que probablemente vengan de una tierra lejana, vale, con el fin de arreglar algo. No sé, una persona que a lo mejor haz con la que hace mucho tiempo que no hablas o que has hablado hace no mucho y es una persona que está regresando queriendo pues una reconciliación, que yo veo que bueno, no sé, que vuelve con una energía de victimismo y tal, como que está un poquito arrepentida. Dejando todo esto aparte, yo veo que aquí se van a dar unas comunicaciones, la manera de la comunicación de esa energía de caballero de aires muchas veces tiene ese aire de agresividad porque es impulsiva, porque habla, porque dice, porque su subconsciente es un ocho de espadas. Lo que quiere es irse de esta sensación de culpabilidad o lo que sea con estas energías, no es una persona que vaya a reconocer su culpabilidad. Es como, me he equivocado, ya sé que me he equivocado, pero vamos a hablar de esto, no te voy a pedir disculpas, no, porque no es su manera de hacer aquí las cosas, pero al mismo tiempo estoy buscando una reconciliación, pero también al mismo tiempo estoy buscando de cómo hacerte cambiar de parecer. Flipa. Es como si a un toro que está libre, que estuvo atado durante mucho tiempo y ahora que es libre, le dice, ven, ven, que te ato, que te vuelvo a atar. No, no, es que ven, ven, poco a poco, no te acerques mucho al toro porque te mete una cornada de doble, de doble, bueno, en fin, no digo nada. Total, signo de escorpio. Yo te veo sanar mucho, mucho, mucho y de manera muy rápida, súper rápida, hiper rápida lo que viene a ser tu casa de la espiritualidad. Aquí hay mucho viaje, vale, para algunos de vosotros que se os viene mucho viaje para asuntos, pues, espirituales o sencillamente que vas a ir, yo qué sé, a un sitio y vas a querer ir a visitar alguna iglesia o templo o lo que sea, sencillamente a lo mejor por curiosidad, ¿eh? Vale, y también lo que se te viene muy rápido es el sanar lo que es la casa 2. La casa 2 que tiene que ver con las ganancias económicas obtenidas a base de esfuerzo y posesiones y todo este tipo de cosas, ¿vale? Al fin y al cabo, signo de escorpio, lo que llama mucho la atención en esta lectura es como que tú eres escorpio, como tú eres escorpio, que eres un signo ahora mismo desde principios, desde año y hasta julio del que viene, domina mucho los ejes que van a ser el tiempo divino, vamos a decirlo así. Los ejes con el fin de ir, ¿vale? De dejar ese lado de escorpio, ese lado que no se obsesiona muchas veces hacia algo, lo que sea, e ir hacia una energía cómoda, que es la energía de Tauro y está aquí. ¿Estás yendo? ¿Te ha costado quizá? Sí, pero bueno, estás yendo. Vamos a sacar una cartita y la que te ha quedado, el sigilo que te ha quedado, que te aparece ahora mismo, signo de escorpio, para ayudarte en estas situaciones, el espíritu. El espíritu, pues aquí no hace falta que seas religioso para activar un sigilo así, el espíritu puede introducirse sencillamente una energía bonita que va a estar a tu alrededor y que te va a ayudar al fin de, vamos a decir, de conectar con tus ángeles, con tus arcángeles, con tus guías, con el fin de obtener asistencia, guía e iluminación en este camino. Claramente porque un ser, un alma, un ser que en esta vida está queriendo causar tanto cambio, está haciendo tanto ruido, en el otro lado también hablan, en el otro lado eso, también hablan, también saben quién es el espíritu, quién es esa persona y a la que se activa un sigilo, así por ejemplo, y a la que tú quieres rezar, visualizar, sin buscar nada cambio, sencillamente que te asistan, pues vas a ver el efecto muy rápido. Scorpio, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias, hasta la siguiente, chao.